¡Portalo bomba, güey! Un grupo de hombres armados detonó tres carros bomba en el municipio de Tula, Hidalgo, para poder ingresar al Centro de Readaptación Social del Estado, y liberar a nueve reos durante la madrugada de este miércoles. La agresión con coches bomba realizada por un comando armado en el Centro de Reinserción Social de Tula, Hidalgo, estaba dirigida para que recuperara su libertad el líder huachicolero identificado como José Artemio Maldonado Mejía, alias el Michoacano. El grupo armado detonó tres coches bomba en diferentes puntos del municipio de Tula, uno cerca del Hospital Regional Tula Tepegi, otro en el exterior del Cerezo y uno más frente al Hotel Teocalli, informaron medios locales. Otro más no logró detonar. Tras los hechos, se registró un enfrentamiento y una persecución. En el intercambio con los integrantes de la organización criminal, cuatro policías resultaron heridos, por lo que fueron dirigidos para su atención hospitalaria. El Michoacano fue detenido el pasado 26 de noviembre en Texcoco, Estado de México. El también conocido con el alias del Rabias, está relacionado con las células delictivas los Hades y los M's, cuyo bastión criminal son los municipios de Huichapan, Nopala, Tecosautla, Simapan, Tazquillo e Ixmiquilpan. La agrupación operó bajo la sombra de la sociedad hasta el mes pasado, cuando a través de un video el Michoacano desafió a las autoridades del Estado de Hidalgo y amenazó a los huachicoleros de la región. Según informó el gobierno estatal, la agrupación fue un par de aguas para la captura del líder criminal. M'smiquilpan, todos somos pueblos unidos contra huachicoleros, que han afectado a nuestras familias, apoyando a nuestros compañeros de Tula, Anaya, La Loma, Tepetitlán, Santa Ana, Aguehuepan, San Francisco y todos los municipios, todo Hidalgo, somos pueblos unidos por la paz y justicia que merecemos. Basta de abusos, Ixmiquilpan, todos somos pueblos unidos. Su hermano Mariano Maldonado Mejía alias el M1 capturado en 2018 por liberar el grupo de los M's, dedicado al secuestro de migrantes en Mexical y Baja California. También se encuentra en la lista de los reos fugados del penal. El michoacano, según las autoridades, es el líder de Pueblos Unidos, brazo armado de esta organización criminal. Este es un comunicado de Pueblos Unidos, ya que todos tenemos algo en común, tenemos pérdida de un hijo, un primo, un hermano, un papá, un amigo, a causa de estos huachicoleros. Los M's, fundado por la familia Maldonado, operaba en el centro del país. Ahí contactaban personas interesadas en cruzar a Estados Unidos, los trasladaban a las ciudades de Tijuana o Mexicali, donde los secuestraban y los escondían en casas de seguridad hasta que la familia de las víctimas pagara una fuerte cantidad de dinero para su liberación. Por su parte, Pueblos Unidos centra sus operaciones en el robo de combustible en la región de Tepetitlán, que es parte del corredor de la Ordeña en el estado. Además de Tepetitlán, Pueblos Unidos presuntamente también no opera en algunas zonas del estado de México. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Estatal confirmó el rescate de los nueve internos del centro de readaptación de Tula, donde el grupo delictivo tiró el portón del penal con un vehículo pesado y con un coche bomba. Otro de los coches detonados, explotó cerca del hospital regional en El Carmen, y se reportó el incendio de uno más en la colonia El Llano. Autoridades estatales dieron a conocer los nombres de los nueve reos que lograron fugarse del penal estatal la mañana de este miércoles junto con El Michoacano. Ellos son, José Antonio Maldonado Mejía alias El Michoacano, Mariano Maldonado, hermano de El Michoacano, Giovanni Sánchez Martínez, Román Farfan Sánchez, Juan Valentín Rangel Albor, Abel Millán Gaspar, Fernando Cerón, Jair Alejandro Hernández Martínez y Jaime Eusebio Medina. Muy buenos días tengan, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Estamos aquí para informar derivado de los hechos registrados en el Centro de Reinserción Social de Tula. El gobernador del estado, licenciado Marfa Yad Meneses, nos instruyó al procurador general de justicia, Alejandro Javier Nicolás, al secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra, al coordinador de la Central Estatal de Investigación, Información e Inteligencia, Eduardo Cerón, y a un servidor que entráramos de manera inmediata en coordinación con las instancias de seguridad del Gobierno de México y nos trasladáramos a esta ciudad de Tula a efecto de coordinar las tareas de investigación. Por esa razón nos acompaña el coronel Contreras Dimón, comandante del 5º Batallón de Infantería de esta 18ª Zona Militar, así como el presidente municipal, de quien recibimos todo el apoyo de su policía municipal. Muchas gracias, presidente. La madrugada de este miércoles un grupo de individuos armados irrumpió en el Cerezo a bordo de varios vehículos. Cabe destacar que en inmediaciones del penal dos vehículos fueron incendiados como distractor para implementar la operación por los integrantes del grupo delincuencial con el objeto de llevar a cabo el rescate. El gobierno de Hidalgo ha desplegado junto con autoridades federales y entidades vecinas un operativo en el que se están llevando a cabo las acciones correspondientes.